¿Le creemos sí o no? ¡Qué mamón! Para empezar, ¡qué mamón! Pero así, a ver, ojo, así es siempre con todos los reporteros ¿Qué querés que te diga? ¡No tengo nada! ¿Qué querés que te diga? ¡Jota, perdón, güey! Y aparte los encara y les dice, o sea, en las conferencias que son después de la partida ¡Ah, no los encara! O sea, él habla y él dice lo que cree Ya te pareces a los reporteros de allá. Una forma que tal vez no gusta Ya te pareces a los reporteros de allá. Oye, ¿qué pasó con lo del piojo? Nada. ¿Quién dijo eso? Los reporteros de allá se quejaron todos, güey. Si no todos los reporteros de allá eran los que se estaban quejando No todos, no todos. ¿A ver quién? Hubo unos que sí. Los de Chivas TV no se quejaron. Ah, bueno, pues mis Chivas TV pues ahí trabajan, seguramente. Pero ese es sarcasmo, ¿no? Pues es como si el gato con botas tirara una paloma aquí, pues... Bueno, yo sí lo exhibiría al güey. No, nada más aquí nada más exhibimos al abuelo. Ah, sí. ¿Por qué no trabaja aquí? Unadísimo. Exactamente. Pues sí, pero bueno. Oye, a ver, ¿tú le crees que no tiene nada? Que no hay nada, que no ha habido nada. A mí me dice Merlo que sí, ya está. ¿Merlo? Eh, 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 es César Luis Merlo. César Luis Merlo. Eh, él se mantiene, él dijo, ya está, no sé qué, y a pesar de, de lo que habló Gago, él dice, yo me mantengo, lo que les he reportado, Gago va a ser técnico de Boca. Bueno. ¿Le queremos o no? Cuando, cuando se vaya a Boca, Gago, le ponemos este audio, ¿no? Y dijo, ah, ¿qué? No tengo nada, ¿qué querés que te diga? Ya tuve algo, te va a decir. Sí, ya tuve. Sí, ya tuve algo. No, y llegando a Argentina, llegando a Argentina, le van a decir, y pues es que están en negociaciones, yo ya no puedo decir que sí o si no, eh, eh, así es esto. Bueno, porque justo, o sea, a ver, ni Judas negó tanto, eh, o sea, este güey negó ya más de seis veces a, a Boca. Ahora, eh, me imagino llegando a Boca, ¿no? Ahí, que le digan, eh, a ver, Fernando, eh, vienes de fracasar. ¿Cuántas veces negó Judas a? Tres. Tres. Eh, vienes de. Las que nos reportaron. Las que nos reportaron porque dicen que luego ahí en la calle va diciendo, no, no lo conozco. No, yo no veo. Según las escrituras. No, me cae, me cae que no, yo no veo, no lo conozco. Ah, sí. Sí. Muy bien. Y este, ah, bueno, imagínate llegando a Argentina con lo pedante que es, ¿no? Que le digan, oye, vienes de fracasar con un equipo grande como Chivas, diga, y bueno, eh, bueno, allá sí va a ser humilde, ¿no? ¿Sabes qué va a decir? No hay más grande que Boca, loco. Sí. Ah, bueno, ahí ya le aplaudirían, ¿no? Allá. Pues sí. Pero a ver qué. O bueno, ¿se va o no se va? ¿Tú qué crees? ¿Le creemos o no? No, se va. Se va. Se va. Sus actitudes. O sea, ahora que dijo, no, no, pero no tengo nada, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué va a decir? Es obvio que yo no pueda confirmar absolutamente nada. Es que justo, ¿no? Hay veces ahí. Exactamente. Yo no puedo decir nada. Ya todos nos ha pasado en temas laborales. Oye, pero sí es cierto. No, no sé. No, no sé. A ver, márcale a Riquelme, gato con botazo. ¿Eh? Márcale a Riquelme. No, en serio. Ah, ahorita Juan Román no nos va a contestar. Son tres horas, ¿no? Sí, o sea, es buena hora ya, pero, a ver, márcale. Márcale a Riquelme. En una vez nos contesta. Juan Román. Ah, ¿no tiene su número? Ah. Ahí está. Ahí está marcándole. Ahí está marcándole. A ver si nos contesta a Riquelme. ¿Eso? Está entrando. Hola, hola Mari Carmen, soy Santa Claus, ¿cómo te has portado? Ha, 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 ha Gracias por ver el video.